Hola, bienvenidos a Soe Geek, yo soy Cora y yo soy Chinaski. Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Lady Loki de Legends Series de Hasbro. Y esta es la figura de Lady Loki, no, vente para allá. Lady Loki, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Dónde te habías metido? ¡Hey! Bienvenidos a Soe Geek, yo soy Chinaski y en esta ocasión vamos a revisar una figura de la colección Vintage. Se trata del mismísimo Loki en su versión femenina. Esta figura ya la hemos visto antes, apareció en el 6-pack conocido como A-Force, un pack de lujo que trae excelentes piezas. A este personaje también se le conoce como Lady Loki, no hay que confundirla con su versión de los Junk Avengers. Sylvie Lushton, este personaje que tenemos aquí es el Loki de siempre, solo que en su versión femenina. Después de los eventos de Ragnarok, cuando Thor está buscando algunos Asgardianos, encuentra a Lady Sif y con el tiempo se da cuenta que esta ha sido poseída por Loki. Este al ser descubierto, pues simplemente le gustó tanto el cuerpo femenino que adopta uno y así es como conocemos a Lady Loki. Este personaje aparece por primera vez en Thor número 5, volumen 3, allá por el año de 2008, creado por J. Michael Straczynski y Oliver Koypel. Dejemos los datos comiqueros y vamos a ver rápidamente que tal está esta figura. Se agradece que Hasbro haya sacado esta figura en la colección Vintage, ya que no la tenía en mis manos, no tengo este six pack de A-Force. Así que estoy muy contento con esta figura, la verdad es que está muy bonita y vamos a verla con un poco más de detalle. Qué bonito es lo bonito, chica esta figura, el diseño de este trajecito en color verde, muy bien. De hecho el 70% es el color de plástico, este verde semi-metálico. Ahí la aplicación de pintura resalta a la vista enseguida, un verde metálico más claro, ahí simulando un diseño de escamas. Y me encanta el acabado hacia los costados, en una especie de degradado, aquí lo podemos ver en el abdomen. Se aprecia mejor aquí en las piernas, checa este degradado que te comentaba. Y esta parte alta de las botas, la hemos visto con la figura de Rogue. De hecho no tengo la figura de Rogue a la mano, pero si mal no recuerdo es exactamente el mismo molde. Vamos a retirar esta capita para verlo mejor. Esta simplemente se sostiene por los hombros, son dos piezas, la capa plástico de color café, sin aplicación de pintura. Checa los pliegues, el diseño y este peluchito pegado en la parte alta, con aplicación de pintura en un wash, un color café claro. Ahí para destacar los detalles. Y bueno, lo que te comentaba, aquí si podemos comparar el molde con la figura de Spider Woman, es exactamente el mismo. Aquí si no me cabe duda, ahí checa las botas, o las piernas mejor dicho, el trasero de la figura. Ahí la espalda, como puedes ver. Y si es un molde muy bonito, de los más llamativos sin duda, pero ya nos hace falta un poco más de articulación. Sin embargo, no nos importa porque bueno, tenemos escotazo en esta figura. De hecho en la parte del tórax, esto de aquí es aplicación de pintura, color piel, ahí contrasta muy padre con los dos colores o tonos metálicos. Este verde más oscuro y el verde más claro de las escamas. Y que más te puedo comentar. Ah claro, esta faldita, cinturón faldita, plástico de color café, ahí puedes verlo. Aplicación de pintura, este color dorado. Y esta parte en la orilla, en este diseño, un color café claro. Las manos también, plástico de color verde, aplicación de pintura, color piel. Aquí en las uñas, color negro. Y bueno, pues vamos a ver el rostro de Lady Loki, que también se ve muy bonito. Excelente el diseño, el esculpido de este rostro. Chulada, sí o no. Está muy bonito el rostro femenino. Ahí checa las facciones muy finas. Y la aplicación de pintura le ayuda bastante. Checa esa sombra en los ojos, en los párpados. Esa mirada ojiverde, muy bonita. Ahí también los ojos delineados en color negro. Las cejas ahí semiarqueadas. Y esos labios en color rojo, rojo vino. Muy bien. Y esta cabeza está formada por tres piezas, la cabeza como tal. La segunda es esta cabellera, plástico de color negro. Ahí con algunos detalles de pintura en color dorado. Todo esto está esculpido. Me refiero a estos detallitos. Estos, no sé, algunos adornos en el cabello. Y esta especie de corona o tiara o diadema, como quieras llamarle. Simulando ahí el casco de Loki. Sus clásicos cuernitos. Es la tercera pieza, está pegada ahí en la frente, arriba de la cabeza. Plástico de color dorado. Checa el diseño, todo el esculpido. Muy bonito. La verdad es que está de lujo esta figura de Lady Loki. Y los únicos accesorios con los que cuenta esta figura son un par de manos intercambiables. Puños, derecha e izquierda. Este es plástico de color piel. No tiene ninguna aplicación de pintura. Y por cierto, corrigiendo en esta parte de las manos. Te había dicho que es plástico de color verde. Pero no, es plástico de color piel. La aplicación de pintura es en esta orilla. Un verde metálico y las uñas en color negro. Ahí checa. Bien aplicadas porque pues sí, me engañó. Y ya casi para terminar con esta revisión. Vamos a ver las articulaciones. La capita sí le va a estorbar. Así que simplemente la vamos a hacer a un lado. La cabeza puede girar 360 grados. Pero como puedes ver, le estorba bastante la cabellera. Movimiento lateral, hacia abajo, hacia atrás. Pues como ya vimos, esta articulación de bolita simplemente. Entonces, además del diseño, pues la articulación está limitada. Vamos a ver la articulación de los hombros. Los levanta en un ángulo por arriba de los 90 grados. Gira 360 grados adelante y atrás en un movimiento circular. Tiene un corte en el bicep, la unión con el hombro. Gira 360 grados. Solo un punto de articulación en el codo. Gira 360 grados y te permite este movimiento. De aquí, a ver, ahí te dejas hasta acá. Nada más, como en escuadra. Las muñecas giran 360 grados. Te permite hacerla hacia abajo, hacia arriba, adentro o hacia afuera. El tórax, izquierda, derecha, adelante, atrás. Y puede girar 360 grados. No tenemos articulación en la cintura. La prueba del split. Ahí checa, muy bien. No le estorba tanto el trasero. El compás, excelente. Hace un corte en el muslo. Gira 360 grados. Doble punto de articulación en la rodilla. Muy bien. Vamos a ver el tobillo. Hacia atrás, hacia arriba. Abajo, adelante, atrás. Como quieras verlo. Y este movimiento circular. Muy bonito el molde, en serio. Pero sí, ya nos hace falta que esté un poquito más articulado. Veamos cuánto mide esta figura de Lady Loki en pulgadas. Exactamente 6 pulgadas. Aquí comparamos la altura de esta figura de Lady Loki con Spidey Vintage y Spider Woman. Aquí comparamos la altura con este par de figuras. Red Hood y Doctor Doom. Y por último comparamos la altura de esta figura de Lady Loki con Loki y Thor. Esta es la figura de Lady Loki en su empaque vintage. Qué chulada. Checa ahí la figura. Sus accesorios, un par de manos intercambiables. Ahí al lado una ilustración de este personaje o esta versión de Loki. En la esquina, agente de Asgard. Y del otro lado, el logo de Hasbro. En la parte trasera de este cartón tenemos el logo de Marvel. Parte de la misma ilustración que tenemos al frente. El nombre de este personaje. El bromista Loki es un maestro del cambio de forma. Adoptando casi cualquier apariencia a voluntad. Bueno, pues qué conveniente, ¿no? Aquí debajo algunos datos de advertencia. En la esquina tenemos el logo de Marvel y el de Hasbro. Esta fue una rapidísima revisión a la figura de Lady Loki. No hay nada más por comentar, así que vamos a ver qué tal le va en el veredicto final. Soy Egi. Hasta aquí con esta revisión a la figura de Lady Loki de la colección vintage. The Legend Series de Hasbro. Y le vamos a dar de calificación. Esta figura me gustó muchísimo. Vamos a darle un 9. Podríamos incluso darle una calificación más alta, pero sí le falta articulación. Es un molde que me gusta mucho. Es de los favoritos en su versión femenina. Como puedes ver, está increíble. La aplicación de pintura muy bien. Un verde metálico. Ahí con estos diseños como de escama también muy bien. El esculpido del rostro y la aplicación de pintura excelente. El diseño en general me gusta bastante, pero como te decía, el molde sí es muy bonito. Pero le hace falta ya un poquito más de articulación. Sin embargo, pues la verdad es que nada hay que quejarse. No trae accesorios. Me hubiera encantado pues algunos efectos de poder quizá. ¿Por qué no? Un arma podría ser. Pero bueno, si te recomiendo esta figura, te la recomiendo. Aunque no seas fan de Thor, está tan bonita esta figura que la debes de tener en tu colección. Y si te late el contenido que hacemos en este canal, dale like y suscríbete. Pícale a la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo video. Y yo soy Jinasky y soy Geek. Ok, vamos a abrir esta figura con la técnica de puertita. Ya que no nos quedaremos con este cartón. Ok, ahí va una. De este lado. Eso es. Eso es. Ahí viene. Aquí está la...